Dios quiere un alma caritativa, le ofrezco un mendrugo de pan a Madan. Cuando la gente ve a un loquito en la calle, le tiran agua fría, lo agarran a palos, hasta, hasta le dicen... Montserrat, no me estás ayudando con tus comentarios. No puedo sacar a Madan de mi cabeza. ¿Y por qué no piensa en su novia? Pero si yo no tengo no... ¿Socorro? ¿Por qué no habla con ella? ¿Después de verlo caer desmayado por culpa de la señora Francesca? ¿No crees que esté molesta conmigo? Molesta, no. Desilusionada. Debe pensar que para usted la señora Francesca es la mujer más importante del mundo. Socorro sabe que entre Madan y yo solo existe una linda amistad, fruto de tantos años de trabajo. Ay, señor Peter, qué poco conoce a las mujeres. Cuando una está enamorada, queremos que nuestro hombre solo piensa en nosotras. Siga mi consejo. Hable con ella. No puedo dejar de pensar en Madan. Sola por el mundo sin que nadie la proteja. Tampoco puedo dejar de pensar en Socorro. Y si lo que dice Monserrat es cierto. Espero que Socorro esté en su casa. ¡El Peter! Hola, feliz. Qué gusto verte, Peter. ¿A quién vas a buscar? ¿A la señora Socorro o a Manolo? A Socorro. No, la señora Socorro no está en su casa. ¿Y Manolo? Tampoco. ¿Y a dónde fue? ¿Quién? ¿La señora Socorro o Manolo? Socorro. No, la señora Socorro sí. No sé a dónde se habrá ido. ¿Y Manolo? Tampoco sé. ¿A qué hora regresará? No se sabe. ¿Quién? ¿La señora Socorro o Manolo? Manolo. Ni la menor idea que ahora regresará Manolo. ¿Y Socorro? Tampoco. No, mentira. Ya regresó. Socorro. Hola, Rodolfo. Bueno, con su permiso creo que me están llamando por ahí. ¿De dónde vienes? Salí a caminar. Me hubieras avisado. ¿Sabes lo que yo disfruto? Cuando hago las caminatas contigo. Quería estar sola. Necesitaba reordenar mis ideas. Y también pensé que todavía estabas acongojado con la ausencia de tu madame. Se ve que la única dueña de tu corazón. Ya te he dicho, Socorro, que entre Madame y yo solo existe una amistad. ¿No me demostraste lo contrario cuando te enteraste de la fuga de la señora Maldini de la casa de reposo? Sé que exagero un poquito en mi reacción. ¿Un poquito? ¡No, por favor! No te la lleves a ella. Te doy mi vida, por favor, pero sálvala a ella. No pude controlar mis impulsos. Te volviste loco. Por ella. Sé que perdí la cordura por un momento, pero fue producto del nerviosismo, no de otra cosa. Mira, cuando Perico murió, yo pensé que nunca más me iba a enamorar de ningún hombre. Pero reapareciste tú, con tu caballerosidad, con tu encanto y pensé que podía volver a enamorar. Bueno, pero luego me di cuenta que yo soy tu premio consuelo. Socorro. Yo te quiero. ¿Me quieres más que la señora Francesca? ¿Quieres más a la señora Francesca? Socorro, pero ¿qué pregunta me haces? La pregunta que te haría cualquier mujer en mi lugar. Socorro, tú eres la madre de mi hijo. Y Francesca es tu madame, la mujer con la que has trabajado 20 años de tu vida y por la que eres capaz de dar tu vida. Eso fue un exabrupto que no volverá a ocurrir. ¿Estás seguro? Hay dudas en tus ojos. Socorro, tú eres la mujer que yo más quiero en el mundo. A veces no bastan las palabras. Lo que puedo hacer para que te convenzas. No sé. Lo dejo a tu imaginación. Ché. Es nada menos y nada más que el pituco. Pitucazo, diría yo. Hola, pitucazo. Jaimito, no le hables hacia tu hermano. Sienta, tijito. Sienta. Ay, miren, el divo de divo se va a sentar con nosotros. El que ahora, almuerza, cena, restaurantes súper exquisitos, ahora se va a sentar en nuestra humilde mesa. No, 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 no.